Hey, este tema habla de que hay que vivir la vida como cada uno quiera Hey, hay que celebrarlo, ¿no? ¿Es así o no? Oye, ajá Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey Wake up, open your eyes, Chapter me room You sure opened your mind No one said it's gonna be sad, yeah No one did no, 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 no I'm sure I'm sure you can be with it Oh yeah Get free I'll do your best Get broken Love or justice Will you stay together Yeah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!